Así fue la votación en los municipios del Cesar. Duque en Bosconia, 7.286 votos. Petro, 5.946. Duque en Codasi, 11.874 votos. Petro, 9.128 votos. Duque en Chiriguaná, 5.424 votos. Petro, 5.386. Duque, Astrea, 4.388 votos. Petro, 3.054 votos. Duque, Chimichagua, 6.821 votos. Petro, 3.996 votos. Curumaní, Duque, 6.456 votos. Petro, 5.948. Duque en Tamalameque, 2.656 votos. Petro, 2.214. Duque en Pailitas, 4.323 votos. Petro, 2.920. Duque en Pelaya, 4.985 votos. Petro, 1.907 votos. En La Gloria, Duque, 3.911 votos. Petro, 1.989 votos. Duque en Gavarra, 3.504 votos. Petro, 1.539. En Aguachica, Duque, 27.469 votos. Petro, 10.659 votos. Duque en Río de Oro, 6.080 votos. Petro, 2.030 votos. En San Martín, Duque, 5.730 votos. Petro, 3.361 votos. En San Alberto, Duque, 5.599 votos. Petro, 3.997 votos. Gustavo Petro ganó en los municipios de Pueblo Bello, con 4.129 votos. Duque, 3.156. Petro en El Copey, 5.851 votos. Duque, 4.809. En El Paso, Petro, 7.783 votos. Iván Duque, 3.999 votos. En Becerril, Petro, 4.650 votos. Duque, 2.750. La Jagua de Ibirico, Gustavo Petro, 9.399 votos. Duque, 5.108.